Un saludo muy cordial y afectuoso a toda la comunidad estudiantil de la Escuela Superior Técnica Ciencico en este inicio de actividades del semestre académico 2024. Que sea un inicio exitoso para todos y cada uno de ustedes, que el conocimiento y la experiencia de cada uno de los expositores y docentes se vea reflejado en la adquisición de conocimiento de parte de todos nuestros alumnos. Que nuestros alumnos pongan todo su esfuerzo, toda su interesa y toda su responsabilidad para poder sacar adelante a sus familias, porque en la medida que crece usted como persona, para crecer su familia, la empresa donde trabaja y nuestro país. Bienvenidos a este semestre 2024.